Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo un resumen del tercer día y último del COPEC Rally Chile 2019 en Concepción precisamente y bueno, como sabemos el ganador fue el estonio del equipo Toyota Otanac y bueno, y el segundo lugar fue para el francés de Citroën Sebastiano Yeh y el tercero fue para el nueve veces campeón mundial, el también francés del equipo Hyundai, Sebastián Leff y bueno, yo espero que para el próximo año pueda ir a Concepción a ver el Rally Mundial y bueno, bueno, así que fue una carrera muy emocionante, fue muy emocionante todos estos días que estuve viendo, aparte de la Fórmula 1 y la Fórmula E, el Rally Mundial que se disputó precisamente acá en Chile en Concepción y bueno, así que como yo ya dije, espero poder ir al Rally Mundial el próximo año a Concepción y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.